Rápido, reclama este traje de pelota de tenis para hacer la bola andante. Item limitado de 16.000 copias, apúrate que se consigue bien fácil, y se acabará super rápido. Primero te unirás al grupo de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos, luego si querés te podés salir. El link directo del grupo te lo dejo abajo. Ahora ingresa al juego llamado, US Open, Champions of the Court. Ni bien entras, encontrarás este puesto con el item gratis. Te acercas, e interactúa con la pelota de tenis para reclamar el item. Te saldrá el clásico cartel de compra por cero Robux, siempre y cuando queden copias disponibles. Lo compras, y así de fácil conseguí el item. Eso porque fui de las primeras 16.000 personas en reclamar el item. Así que no te demores, que el stock se acabará. Chao.